No te confundas, esto no es perreo, esto es United Kingdom, Manny Monte, Funky y VIP. Lutec, vamos a hacerlo. Y si no entiendes, tranquilo, que yo te explico, varios MC revolucionando a Puerto Rico. Como el grado, en lo que en esto se refiere, obedeciendo al maestro, lo que a la gente quiere. Autorizados, por la más suma potencia, por eso vamos a todas, por dar las consecuencias. Decididos, a ejecutar nuestro llamado, bien motivados en esto, porque él ya está a nuestro lado. Varios cantantes, todos unidos, o sea, más de uno, esto es United Kingdom. Funky, Charlie, Mazo, al Javito le estamos dando cantazos, hoy estamos unidos, abran paso, porque la división nos causa atrasos. Llegaron con mi Funky, Charlie, Mazo, al Javito le estamos dando cantazos, hoy estamos unidos, abran paso, porque la división nos causa atrasos. Y es que, like Bucket Luther, I had a dream, que juntos estuviésemos si adorara al king. Reconocido en el mundo entero como el rey de reyes, quien puso la gracia por encima de las leyes. Esto es solo una demostración, contesto la petición, y pronto estaremos juntos como una sola nación. You better recognize y aceptar la realidad, que no camina en unidad, no camina en la verdad. Esto está en la escritura, por capítulo y versículo, y en esto conocerán que son mis discípulos. Así que únete, y forma parte de esto, Buddy Funky, Charlie, el Mazo, echando el rey. Llegaron con mi Funky, Charlie, Mazo, al Javito le estamos dando cantazos, hoy estamos unidos, abran paso, porque la división nos causa atrasos. Llegaron con mi Funky, Charlie, Mazo, al Javito le estamos dando cantazos, hoy estamos unidos, abran paso, porque la división nos causa atrasos. Aquí no hay competencia, aquí no existen rivales, de hacerlo con excelencia, pa'l maestro es lo que vale y solo sobresale. El que murió en el madero, el verdadero rey de reyes, el primero de primero. Llegaron los aleluya y van pa' la conquista, uno de ellos se conoce como el míbaro realista. Hablando realidades, trucoñada cadabra, junto a VIP, invadiendo palabras. Siguiente, como Funky, se identifica, creando y haciendo música que te edifica. Unidos como un solo cuerpo, hablando a tu conciencia, metiendo la fuego en vela y haciendo la diferencia. Monty, Charlie, Mazo, al Javito le estamos dando cantazos, hoy estamos unidos, abran paso, porque la división nos causa atrasos. Llegaron Monty, Funky, Charlie, Mazo, al Javito le estamos dando cantazos, hoy estamos unidos, abran paso, porque la división nos causa atrasos. Yo, Blutex, déjala correr, somos vidas, impartiendo palabras, déjala correr, desde Funky Town, hablando realidades. VIP, Funky, y Manny Montes, yo, United Kingdom, ya está, está bien con eso.